...participante, muy polémica, muy conducida, ha hecho unas entrevistas con la playa de Scalao, pero no se bañó, sí, con la playa, pero no se bañó, salve de arriba a la gran y ustedes la querían tener aquí con participante y es la Coquito. ¡Calao! ¡Qué bueno! ¿Para qué me haces llorar? ¡Vamos, Carla! ¿Qué me sufrieron? ¿Para qué me haces sufrir? No lo vienes, no te vas, no puedo, yo nunca, nunca había dejado dinero, nunca lo toco, yo nunca, nunca había tomado dinero, por favor, ¿por qué me haces llorar? Y se pongan de mí, si sabes tú y quién, que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachiar, a no saber de mí, que sepan que hoy no me di, que hoy me forman bien, hoy me di. Yo quiero que ustedes vean esta pedra que está ahí, vean esta pedra que está ahí. La ven, a esta pedra yo le aconsejo una cosa, que me mire, me escuche, me observe, para que aprenda a ser pedra de verdad como yo, que yo sí soy pedra amarrita, fabulosa. ¡Qué pedra, qué pedra, qué pedra, qué pedra, qué pedra mi amiga! No te vas a dar algo y te vas muy pero muy bien Es que tú a mí me das lástima Debo tener nada A lo cual yo tenga que envidiarte a ti You better work Que te vas muy pero muy bien Te vas a dar algo y te vas muy pero muy bien Y te vas muy pero muy bien Ya tu vas muy pero muy bien Oye el training Incluso que tu vas más que no te vas superar C$1014 Alguien Ahí debamos Que rica Está bien ¡Gracias! 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 ¡Noche, noche de talentos! ¿Pero qué participante inició volando con Gabriel que iba a supuestamente resucitar? Te aseguro que si resucitaba y te veía se volvía a morir. De ahí terminó como supuestamente un murciélago con TBC. Se le calentaron la cabeza. ¡Qué linda la participante! ¡Me encanta! ¡Qué suelo! Su talento baila con la manzana, ¿no? Sí. Ok, vamos a escuchar ahora las palabras del curado de Nick Carwell. Cotito, sinceramente, tu actitud es muy buena. Creo que es de las pocas personas que tienen muchísima actitud alrededor del show. Pero siento que no veo a la Cotito. He visto lo viendo y todo, pero no veo a la Cotito que todos conocemos. ¡La Cotito! ¿Qué dices tú? ¡Te dices yo! ¡Te dices yo! ¡Te dices yo! ¡Hasta la Cotito! ¡Hasta la Cotito! ¡Hasta la Cotito! ¡Ponte la pila porque tú tienes que arreglar, pero sí porque no estás haciendo todo de ti! Ok, ya lo veo. Gracias, como te dice Teddy, me tiene orgullo y el nombre. Bien puesto como una gran tracuña artista leitana. Gracias, Tito. ¡Nada! ¡Nada de mí! ¡No, te lo hiciste! ¡No, te lo hiciste mejor! Ok, gracias, Tito. ¡Terminamos acá! ¡Gracias, chicas! Muchas gracias.